Los gatos nos muestran una manera distinta de amar, un amor que no pide ni espera nada a cambio, que respeta los espacios y los tiempos del otro. En esta relación profunda con los gatos, también encontramos una conexión con la naturaleza y sus ciclos. Al ver cómo ellos se adaptan a las estaciones y a los cambios en su entorno, comprendemos que nosotros también somos parte de un flujo natural. Los gatos nos enseñan a abrazar cada etapa de la vida, desde los momentos de actividad y curiosidad hasta los de descanso y contemplación. Con ellos, aprendemos que el invierno de la vida trae sabiduría y paz, y que la primavera nos invita a renacer con una energía renovada. La presencia de un gato en el hogar crea un ambiente de calma y equilibrio. Ellos aportan una energía única que invita a la armonía y a la introspección. Al verlos en su estado de paz, con su capacidad de encontrar serenidad en el rincón más simple, comprendemos que el bienestar no se encuentra en las posesiones materiales, sino en el ambiente que cultivamos dentro de nosotros mismos. Este entorno de tranquilidad nos recuerda la importancia de un hogar que refleje nuestro propio equilibrio interno, donde la paz y la alegría sean valores fundamentales. Además, los gatos nos muestran cómo encontrar belleza en lo efímero. Su vida es relativamente breve en comparación con la nuestra, y este hecho nos recuerda la importancia de valorar cada momento, de no dar por sentado los días que compartimos. Nos enseñan que la vida es preciosa prezosamente porque es pasajera, y que cada instante tiene un valor inestimable cuando lo vivimos con presencia y gratitud. Su tiempo con nosotros es una lección constante de amor en su forma más pura, una invitación a ser conscientes de cada segundo que compartimos. Los gatos también despiertan en nosotros una curiosidad por lo desconocido. Su naturaleza inquisitiva y su constante exploración nos inspiran a descubrir lo que nos rodea y a no perder nunca el sentido de asombro. Nos recuerdan que la vida siempre tiene algo nuevo que ofrecer, que hay secretos en cada rincón y que siempre hay algo por aprender. A través de sus ojos curiosos, redescubrimos el mundo como un lugar lleno de maravillas y de posibilidades infinitas. La relación con un gato también es una lección de respeto por lo misterioso. Hay algo en ellos que siempre permanece en el enigma, una esencia que no se puede descifrar del todo. Esta naturaleza misteriosa nos enseña a aceptar que no todo en la vida tiene respuestas, que algunos aspectos de nuestra existencia están destinados a permanecer ocultos. En vez de intentar desentrañar todos los secretos, los gatos nos invitan a abrazar el misterio como parte de la experiencia humana, a valorarlo inexplicable como un recordatorio de que el universo es vasto y profundo. Cuando estamos en presencia de un gato, encontramos un modelo de autocuidado y respeto personal. Son animales que se cuidan, que saben cuando descansar, cuando jugar y cuando tomar un momento para sí mismos. Esta capacidad de cuidar de su propio bienestar nos inspira a ser amables con nosotros mismos, a escuchar nuestras propias necesidades y a dar prioridad a nuestro equilibrio interno. Nos enseñan que el autocuidado no es un acto egoísta, sino una forma de mantenernos fuertes y plenos para poder dar lo mejor de nosotros a los demás. La relación entre humanos y gatos es, en última instancia, un vínculo de crecimiento mutuo. Ellos también aprenden de nuestra presencia y de nuestro amor, desarrollando confianza y afecto a través de la convivencia. Esta reciprocidad es un recordatorio de que las relaciones se nutren de la entrega y de la paciencia. Nos enseñan que, aunque tengamos diferencias, siempre podemos encontrar un lenguaje común, un espacio compartido donde florece el amor y la comprensión. En ese lazo que construimos, creamos un refugio emocional que enriquece tanto nuestras vidas como las suyas. Al final del día, los gatos nos recuerdan la esencia de lo que significa estar vivo, amar, explorar, descansar y ser uno mismo sin reservas. Nos enseñan que la vida es un equilibrio de momentos tranquilos y de aventuras, de conexión y de soledad, y que cada uno de esos momentos tiene su propio valor. En su compañía, encontramos un espejo de nuestra propia naturaleza, una invitación a vivir con autenticidad, a disfrutar de la simplicidad y a abrazar cada experiencia con el corazón abierto. Así, los gatos se convierten en nuestros guías silenciosos, compañeros fieles que, con su amor y sabiduría, nos acompañan en el maravilloso viaje de ser humanos. Este amor independiente y sin expectativas nos enseña a valorar la libertad de quienes amamos y a respetar sus individualidades. Así, aprendemos que el afecto no se mide en posesión ni en control, sino en la capacidad de coexistir y de brindar apoyo en los momentos necesarios. Otro aspecto sorprendente de este lazo es como los gatos nos protegen de la tristeza, de la ansiedad y del estrés, brindándonos consuelo cuando más lo necesitamos. Al acercarse a nosotros en momentos de vulnerabilidad, nos recuerdan que somos dignos de amor y apoyo, que no estamos solos en nuestras luchas. Esta conexión emocional es una forma de sanación, un refugio en el que encontramos consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. La conexión telepática que algunos sienten con sus gatos también revela un entendimiento más allá de lo físico. Es como si fueran capaces de sentir nuestras energías y pensamientos, respondiendo con gestos de cercanía y afecto en el momento preciso. Esta sensibilidad nos recuerda que existen formas de comunicación más profundas, que la verdadera conexión no siempre necesita palabras. A través de este vínculo especial, comprendemos que los gatos, con su sabiduría intuitiva, nos reflejan lo que llevamos dentro y nos enseñan a escuchar nuestra voz interior. La vida junto a un gato también nos muestra que podemos encontrar alegría en la simpleza. Mientras los observamos descansar, jugar o somplemente ser, descubrimos la belleza en lo cotidiano y en lo pequeño. Aprendemos que no necesitamos grandes logros ni complicaciones para encontrar paz y felicidad. Así como ellos nos enseñan a vivir en paz, también nos desafían a ser pacientes y a respetar los ritmos de la vida. No podemos forzar una relación con ellos, debe construirse día a día, con respeto y sin presiones. En esta danza entre humanos y gatos, encontramos una lección invaluable sobre la importancia de permitir que todo fluya a su propio ritmo, sin intentar controlar lo incontrolable. Finalmente, los gatos nos recuerdan que el bienestar no es solo físico, sino también espiritual. En su compañía, encontramos una guía hacia la paz interior, hacia una existencia equilibrada donde el cuerpo, la mente y el espíritu están en armonía. Nos invitan a cuidarnos, a no olvidar la importancia de nuestro propio bienestar y a nutrir tanto el alma como el cuerpo. Al aprender de su ejemplo, descubrimos una forma más plena de vivir, donde cada día es una oportunidad para crecer, sanar y encontrar la paz en nosotros mismos. Al abrirnos a la energía y el amor que estos seres ofrecen, encontramos un camino hacia la paz interior, el crecimiento personal y el bienestar emocional. Nos recuerdan que la vida es un viaje de autoconocimiento, que debemos caminar con serenidad y que, en cada paso, podemos contar con su silenciosa y amorosa compañía. Los gatos, con su presencia sutil y su espíritu libre, nos invitan a descubrir la belleza de vivir plenamente en el presente, en conexión con nosotros mismos y con el universo que nos rodea. Los gatos son también maestros espirituales, mostrándonos cómo vivir en el presente, disfrutar del momento y mantenernos centrados. No se preocupan por el pasado ni temen al futuro, simplemente existen, plenos y conscientes en cada experiencia. En ellos vemos la importancia del amor propio y el cuidado personal, recordándonos que también debemos priorizar nuestro bienestar y no ceder ante presiones externas. Al observarlos, aprendemos que podemos vivir con autenticidad, estableciendo límites y siendo fieles a nuestras necesidades y deseos sin temor a ser juzgados. Esta relación con los gatos también es una lección de adaptación y resiliencia. A lo largo de los siglos, los gatos han demostrado ser animales increíblemente ingeniosos, capaces de superar obstáculos y vivir en armonía con su entorno. Su serenidad en medio de los cambios nos inspira a enfrentar nuestras propias dificultades con gracia y fortaleza, recordándonos que también poseemos la capacidad de adaptarnos y prosperar. Los gatos nos enseñan que, aunque la vida pueda ser incierta, siempre hay una forma de encontrar estabilidad y paz. La presencia de un gato en nuestra vida puede ser una puerta hacia prácticas de meditación y mindfulness. Observar a un gato descansando tranquilamente nos llena de una sensación de paz, alentándonos a reducir la velocidad y a disfrutar de los pequeños momentos. Incorporar a nuestros gatos en ejercicios de mindfulness, como la respiración consciente, nos ayuda a conectar con el presente y a reducir el estrés. Al sincronizar nuestra respiración con el suave movimiento de su pecho, encontramos un estado de calma que nos invita a soltar nuestras preocupaciones y a vivir en el momento. Crear un vínculo fuerte y significativo con un gato requiere tiempo, paciencia y comprensión. Los gatos, con sus personalidades únicas, nos desafían a adaptarnos a sus preferencias y a establecer una relación basada en la confianza mutua. Jugar con ellos y proporcionar un ambiente seguro que respete sus instintos naturales es esencial para que se sientan a gusto y confiados. Los gatos valoran la estabilidad y las rutinas, y cuando nos comprometemos a cuidar de ellos, fortalecemos el lazo que nos une, construyendo una relación que enriquece tanto nuestras vidas como la suya. En última instancia, el vínculo místico entre humanos y gatos es un recordatorio de la conexión espiritual que podemos tener con el mundo natural. Estos seres han compartido con nosotros miles de años de historia, y su presencia sigue siendo una fuente de inspiración, sabiduría y consuelo. Al abrirnos a las lecciones y el amor que nos brindan, descubrimos una forma más plena y consciente de vivir, recordándonos que en la simplicidad de su compañía reside un poder transformador capaz de cambiar nuestras vidas para siempre. Los gatos son también maestros espirituales, mostrándonos cómo vivir en el presente, disfrutar del momento y mantenernos centrados. No se preocupan por el pasado ni temen al futuro, simplemente existen, plenos y conscientes en cada experiencia. En ellos vemos la importancia del amor propio y el cuidado personal, recordándonos que también debemos priorizar nuestro bienestar y no ceder ante presiones externas. Al observarlos, aprendemos que podemos vivir con autenticidad, estableciendo límites y siendo fieles a nuestras necesidades y deseos sin temor a ser juzgados. Esta relación con los gatos también es una lección de adaptación y resiliencia. A lo largo de los siglos, los gatos han demostrado ser animales increíblemente ingeniosos, capaces de superar obstáculos y vivir en armonía con su entorno. Su serenidad en medio de los cambios nos inspira a enfrentar nuestras propias dificultades con gracia y fortaleza, recordándonos que también poseemos la capacidad de adaptarnos y prosperar. Los gatos nos enseñan que, aunque la vida pueda ser incierta, siempre hay una forma de encontrar estabilidad y paz. La presencia de un gato en nuestra vida puede ser una puerta hacia prácticas de meditación y mindfulness. Observar a un gato descansando tranquilamente nos llena de una sensación de paz, alentándonos a reducir la velocidad y a disfrutar de los pequeños momentos. Incorporar a nuestros gatos en ejercicios de mindfulness, como la respiración consciente, nos ayuda a conectar con el presente y a reducir el estrés. Al sincronizar nuestra respiración con el suave movimiento de su pecho, encontramos un estado de calma que nos invita a soltar nuestras preocupaciones y a vivir en el momento. Crear un vínculo fuerte y significativo con un gato requiere tiempo, paciencia y comprensión. Los gatos, con sus personalidades únicas, nos desafían a adaptarnos a sus preferencias y a establecer una relación basada en la confianza mutua. Jugar con ellos y proporcionar un ambiente seguro que respete sus instintos naturales es esencial para que se sientan a gusto y confiados. Los gatos valoran la estabilidad y las rutinas, y cuando nos comprometemos a cuidar de ellos, fortalecemos el lazo que nos une, construyendo una relación que enriquece tanto nuestras vidas como la suya. En última instancia, el vínculo místico entre humanos y gatos es un recordatorio de la conexión espiritual que podemos tener con el mundo natural. Estos seres han compartido con nosotros miles de años de historia, y su presencia sigue siendo una fuente de inspiración, sabiduría y consuelo. Al abrirnos a las lecciones y el amor que nos brindan, descubrimos una forma más plena y consciente de vivir, recordándonos que en la simplicidad de su compañía reside un poder transformador capaz de cambiar nuestras vidas para siempre. La conexión mística con los gatos nos recuerda que la vida tiene un ritmo natural que debemos aprender a respetar. Al observar su comportamiento, vemos como cada movimiento está guiado por una intención consciente, un equilibrio entre acción y reposo que nos enseña a no apresurarnos y a valorar cada momento. Ellos viven el presente de una manera pura, sin preocupaciones por el futuro ni culpas por el pasado. Este enfoque nos inspira a vivir con más conciencia y a disfrutar de cada instante, dándonos permiso para somplemente ser. Los gatos también nos enseñan sobre la autenticidad. Son criaturas que no esconden su verdadera naturaleza y viven de acuerdo con sus instintos, sin temor al juicio de otros. Su ejemplo nos invita a aceptarnos tal como somos y a abrazar nuestras propias peculiaridades sin intentar encajar en moldes ajenos. Nos enseñan que la libertad auténtica surge cuando dejamos de compararnos y empezamos a vivir desde nuestra esencia, siendo fieles a nosotros mismos y respetando nuestras propias necesidades y deseos. A través de sus gestos silenciosos y de su mirada contemplativa, los gatos parecen poseer una sabiduría que trasciende las palabras. Su capacidad para observar el mundo en calma y con paciencia nos invita a reflexionar sobre la importancia de tomar una pausa, de encontrar momentos de quietud en medio del ajetreo cotidiano. Al observar a un gato, aprendemos a desacelerar y a encontrar la paz en lo simple, en esos momentos de silencio que tanto enriquecen nuestra vida interior y nos conectan con nuestra verdadera esencia. Otro aspecto fascinante es cómo los gatos actúan como espejos de nuestras emociones. Ellos parecen reflejar lo que sentimos, respondiendo a nuestras energías y ofreciéndonos una especie de eco emocional que nos ayuda a vernos con más claridad. Al interactuar con ellos, muchas veces descubrimos aspectos de nosotros mismos que permanecían ocultos, recordándonos que las emociones. Los gatos, como compañeros de vida, nos muestran que la espiritualidad no siempre requiere palabras o rituales complejos, a veces, basta con su tranquila presencia y su mirada serena para enseñarnos a valorar el silencio y la introspección. La vida junto a un gato es una invitación constante a abrazar nuestra esencia y a conectarnos con la naturaleza más profunda de nuestro ser. Ellos nos invitan a soltar las máscaras, a dejar a un lado las apariencias y a vivir desde la autenticidad, recordándonos que la verdadera paz nace de la aceptación de uno mismo. Además, el vínculo entre humanos y gatos encarna la lección de que el amor es libre y sin condiciones. Los gatos nos muestran una manera distinta de amar, un amor que no pide ni espera nada a cambio, que respeta los espacios y los tiempos del otro. Este amor independiente y sin expectativas nos enseña a valorar la libertad de quienes amamos y a respetar sus individualidades. Así, aprendemos que el afecto no se mide en posesión ni en control, sino en la capacidad de coexistir y de brindar apoyo en los momentos necesarios. Otro aspecto sorprendente de este lazo es como los gatos parecen ser guardianes de nuestras emociones. Nos protegen de la tristeza, de la ansiedad y del estrés, brindándonos consuelo cuando más lo necesitamos. Al acercarse a nosotros en momentos de vulnerabilidad, nos recuerdan que somos dignos de amor y apoyo, que no estamos solos en nuestras luchas. Esta conexión emocional es una forma de sanación, un refugio en el que encontramos consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. La conexión telepática que algunos sienten con sus gatos también revela un entendimiento más allá de lo físico. Es como si fueran capaces de sentir nuestras energías y pensamientos, respondiendo con gestos de cercanía y afecto en el momento preciso. Esta sensibilidad nos recuerda que existen formas de comunicación más profundas, que la verdadera conexión no siempre necesita palabras. A través de este vínculo especial, comprendemos que los gatos, con su sabiduría intuitiva, nos reflejan lo que llevamos dentro y nos enseñan a escuchar nuestra voz interior. La vida junto a un gato también nos muestra que podemos encontrar alegría en la simpleza. Mientras los observamos descansar, jugar o somplemente ser, descubrimos la belleza en lo cotidiano y en lo pequeño. Aprendemos que no necesitamos grandes logros ni complicaciones para encontrar paz y felicidad. La serenidad con la que ellos habitan cada momento es una invitación a desapegarnos de las preocupaciones innecesarias y a vivir con gratitud, sabiendo que la vida es un regalo que se disfruta mejor en calma. Así como ellos nos enseñan a vivir en paz, también nos desafían a ser pacientes y a respetar los ritmos de la vida. Cada gato tiene su propio tiempo y espacio, y nos enseñan que la convivencia armoniosa requiere aceptación y comprensión. No podemos forzar una relación con ellos, debe construirse día a día, con respeto y sin presiones. En esta danza entre humanos y gatos, encontramos una lección invaluable sobre la importancia de permitir que todo fluya a su propio ritmo, sin intentar controlar lo incontrolable. Finalmente, los gatos nos recuerdan que el bienestar no es solo físico, sino también espiritual. En su compañía, encontramos una guía hacia la paz interior, hacia una existencia equilibrada donde el cuerpo, la mente y el espíritu están en armonía. Nos invitan a cuidarnos, a no olvidar la importancia de nuestro propio bienestar y a nutrir tanto el alma como el cuerpo. Al aprender de su ejemplo, descubrimos una forma más plena de vivir, donde cada día es una oportunidad para crecer, sanar y encontrar la paz en nosotros mismos. En resumen, el vínculo místico entre humanos y gatos es una fuente constante de sabiduría y transformación. Al abrirnos a la energía y el amor que estos seres ofrecen, encontramos un camino hacia la paz interior, el crecimiento personal y el bienestar emocional. Nos recuerdan que la vida es un viaje de autoconocimiento, que debemos caminar con serenidad y que, en cada paso, podemos contar con su silenciosa y amorosa compañía. Los gatos, con su presencia sutil y su espíritu libre, nos invitan a descubrir la belleza de vivir plenamente en el presente, en conexión con nosotros mismos y con el universo que nos rodea. Los gatos han sido compañeros humanos durante miles de años, creando un vínculo que va más allá de la simple compañía. Desde tiempos antiguos, culturas como la egipcia y la japonesa han considerado a los gatos como criaturas sagradas, venerándolos como dioses y guardianes. Este lazo especial se mantiene hasta hoy, donde cada encuentro con un gato despierta en nosotros una conexión espiritual única y poderosa. En la actualidad, la relación entre humanos y gatos simboliza un puente hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal, una puerta abierta hacia la serenidad y el equilibrio emocional. Muchos creen que los gatos son guías espirituales que nos ayudan a encontrar claridad en medio del caos de la vida moderna. Con su intuición aguda y sensibilidad energética, los gatos pueden percibir cosas que los humanos no pueden, actuando como protectores invisibles en nuestro entorno. Su presencia nos invita a vivir el momento presente, alejándonos de preocupaciones y distracciones, y enseñándonos lecciones valiosas sobre la calma y la paciencia. Al observarlos, aprendemos a honrar nuestro propio ritmo, a respetar el espacio personal y a conectarnos de manera auténtica con nosotros mismos. Uno de los aspectos más fascinantes de esta relación es el poder sanador del ronroneo del gato, una vibración que tiene efectos terapéuticos tanto para ellos como para nosotros. La frecuencia de este sonido, que varía entre 20 y 140 Hz, ayuda a reducir el estrés, promueve la sanación de tejidos y hasta puede aliviar la presión arterial. Cuando sostenemos a un gato que ronronea, esa vibración calma nuestro sistema nervioso y nos ayuda a liberar tensiones acumuladas. Este intercambio de energía positiva se convierte en un canal de sanación profunda, un lazo energético que une nuestras almas en un instante de paz y tranquilidad. Además, los gatos ofrecen un amor incondicional que resulta fundamental para el bienestar emocional de muchas personas. Su compañía constante y su manera de estar presente sin juzgar pueden ser un refugio para quienes lidian con la soledad o el estrés. Para quienes sufren de ansiedad, depresión o incluso trastornos como el estrés postraumático, un gato puede convertirse en una fuente de consuelo y apoyo emocional. La sencillez de acariciar a un gato, escuchar su ronroneo y sentir su calor cerca puede transformar hasta el día más oscuro en uno lleno de luz y amor. Algunos dueños de gatos experimentan una conexión telepática con ellos, como si pudieran leer nuestras emociones o incluso nuestros pensamientos. Es común que un gato sepa exactamente cuando llegaremos a casa o que se acerque en momentos de tristeza, mostrando un nivel de intuición que desafía la lógica. Se dice que los gatos pueden sentir cambios sutiles en nuestros campos de energía, algo que crea una conexión tan profunda que las palabras no son necesarias. Esta telepatía es la prueba de una relación que va más allá de la comunicación verbal y revela el lazo invisible que compartimos con estos misteriosos compañeros. En muchas culturas y a lo largo de la historia, los gatos han sido considerados seres místicos, especialmente en el Antiguo Egipto, donde se les veneraba como protectores de lo divino. Pero, ¿qué propósito oculto podrían tener estos animales en nuestras vidas? La relación con nuestros compañeros felinos parece ir más allá de ser simples mascotas, podrían ser guías espirituales enviados para alinearnos en nuestro camino espiritual. Algunos creen que son capaces de percibir energías que nosotros no alcanzamos a captar, actuando como guardianes en los momentos en que más necesitamos guía emocional o espiritual. Cuando un gato entra en tu vida, no es casualidad. Estos misteriosos seres parecen aparecer cuando estamos atravesando momentos de cambio o necesidad de apoyo. Tal vez hayan sido enviados con una misión específica de sanación y protección, conectada profundamente con nuestro viaje espiritual. Bob Prachter, con sus enseñanzas sobre energía vibracional y conexión universal, sugiere que los gatos, con su sensibilidad natural, podrían percibir cambios en nuestro estado energético, acompañándonos en esos momentos en que nuestra vibración requiere equilibrio y claridad. Imagina que, a través de sus miradas profundas y sus sutiles movimientos, tu gato está intentando comunicarte algo esencial. Puede que esté allí para ayudarte a enfrentar tus propios desafíos internos o para protegerte de energías negativas. Esta conexión única revela que no son solo compañeros de vida, sino también aliados en nuestro crecimiento espiritual, seres que pueden captar la esencia de nuestro entorno y advertirnos sobre lo que no percibimos a simple vista. A lo largo de los siglos, la presencia de los gatos en nuestras vidas ha sido un recordatorio de esa conexión profunda con el universo y con lo invisible. En momentos de incertidumbre, tu gato puede recordarte la importancia de confiar en tus propios instintos y en esa intuición que todos llevamos dentro. Tal vez, detrás de sus silencios y su quietud, se esconde un mensaje, la necesidad de reconectar con nuestra esencia y de mantenernos alineados con lo que realmente importa en nuestro camino. Al reconocer esta conexión, descubres que tu felino no solo es un amigo, sino un maestro silencioso, un ser que te impulsa a alcanzar tu potencial infinito. Tal vez su misión en tu vida sea la de recordarte que todos estamos conectados y que, a través de esa conexión, podemos encontrar paz, claridad y propósito. Así que la próxima vez que tu gato se acerque a ti en un momento especial, pregúntate, ¿qué mensaje espiritual tiene para mí hoy? Cada encuentro con un gato, desde la primera mirada hasta el primer contacto, suele tener un impacto inesperado en nuestra energía. Es como si estos seres trajeran consigo una presencia especial que, de inmediato, llena el ambiente con una calma difícil de explicar. Sus ojos, llenos de un misterio ancestral, parecen ver más allá de la superficie. ¿Qué secretos podrían estar observando? Tal vez reconocen algo en nosotros que ni siquiera nosotros mismos hemos identificado aún. Esta conexión profunda es un recordatorio de que, en el universo, nada es casualidad. Los gatos son conocidos por su independencia, pero esta cualidad en realidad es un reflejo de su profunda sabiduría. Ellos no buscan la atención constante, más bien, parecen esperar pacientemente a que estemos listos para recibir su mensaje. Cuando deciden acercarse, se colocan en nuestra vida de una manera tan natural y única que, de inmediato, nos hace sentir protegidos y cuidados. Esta es la primera lección que nos ofrecen, aprender a estar en paz con nuestra propia compañía y a confiar en nuestra intuición. Al mirar profundamente en los ojos de un gato, es fácil perderse en su expresión, que parece contener siglos de conocimiento. Su serenidad invita a la reflexión y a la introspección, como si nos recordaran que dentro de nosotros también hay un océano de sabiduría esperando ser explorado. Estos seres no solo ocupan un espacio en nuestra vida, tienen el poder de conectar con nuestra alma. No importa cuán agitado esté el mundo exterior, la presencia de un gato siempre aporta paz y nos ancla al momento presente. En muchas culturas, los gatos son considerados guardianes espirituales. Se cree que son capaces de detectar presencias invisibles y energías que el ojo humano no puede ver. No es raro escuchar historias de gatos que miran al vacío o que reaccionan a algo que parece no estar allí. Este comportamiento no es casualidad, es un testimonio de su conexión con lo intangible. Los gatos tienen la capacidad de percibir lo que sucede más allá de nuestro campo visual, y cuando se acercan a nosotros, actúan como un puente entre los mundos visibles e invisibles. Muchos guardianes de gatos afirman que estos animales llegan en momentos de cambio o de crisis, como si fueran atraídos por nuestra necesidad de apoyo espiritual. Cuando estamos pasando por una etapa difícil, un gato puede ser la compañía que nos ayuda a encontrar paz y claridad. Su presencia silenciosa nos recuerda que no estamos solos, que siempre hay una fuerza mayor guiándonos. Esta es una lección profunda que nos enseña a confiar en el proceso de la vida y en la sabiduría del universo. Los gatos también nos enseñan sobre el desapego. Ellos se mueven con una libertad que no se ve limitada por el entorno ni por las expectativas. Nos enseñan que es posible amar y conectar profundamente sin perder nuestra esencia. Esta es una de las lecciones espirituales más importantes que nos ofrecen, amar sin aferrarse, vivir sin poseer. Aprendemos de ellos a aceptar que cada ser tiene su propio camino y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente estar presentes. En la tradición egipcia, los gatos eran considerados protectores del hogar y de los templos. Este papel no era solo simbólico, se creía que podían ahuyentar las energías negativas y proteger a sus guardianes humanos de cualquier influencia indeseada. Esta creencia sigue viva hoy en día. Muchos sienten que los gatos no solo protegen el hogar de amenazas físicas, sino también de las espirituales. Su sola presencia en un espacio puede ser suficiente para limpiar la energía y crear un ambiente de tranquilidad. El poder de un gato para sanar va más allá de lo físico. Su ronroneo, un sonido que produce calma y serenidad, es conocido por sus propiedades terapéuticas. Estudios han demostrado que el ronroneo de un gato puede reducir el estrés, disminuir la presión arterial y promover la sanación en los humanos. Cuando un gato se acurruca junto a nosotros y comienza a ronronear, sentimos una paz que penetra profundamente en nuestro ser, ayudándonos a sanar tanto física como emocionalmente. Los gatos también son maestros en el arte de la observación. Pueden pasar horas inmóviles, observando el entorno con una calma y una paciencia que nos resultan casi imposibles de imitar. Al observar a un gato, aprendemos a apreciar el momento presente y a encontrar paz en la quietud. Nos recuerdan que no siempre es necesario actuar, que a veces, simplemente estar presentes es suficiente. Este es un recordatorio de que, en el silencio y la contemplación, encontramos claridad y sabiduría. En la filosofía de Bob Prachter sobre la energía vibracional, se explica que todos estamos conectados a través de una red de vibraciones. Los gatos, con su sensibilidad única, parecen estar en sintonía con esta red de energía universal. Se dice que pueden percibir los cambios en nuestra vibración, especialmente cuando estamos experimentando emociones intensas o cambios espirituales. Pero cuando estamos en conflicto, se alejan, como si nos invitaran a buscar la armonía en nuestro interior. Este comportamiento nos recuerda la importancia de mantener nuestra energía en equilibrio, de cuidar nuestra salud mental y emocional para poder vivir en armonía con nosotros mismos y con quienes nos rodean. El comportamiento misterioso de los gatos nos enseña el valor del silencio y la introspección. En una época en la que vivimos rodeados de ruido y distracciones, ellos nos muestran que es posible encontrar paz en la quietud. Su vida es un constante recordatorio de que a veces las respuestas que buscamos están en el silencio, en esos momentos en los que nos desconectamos del mundo exterior y nos adentramos en nuestro interior. Ellos nos invitan a meditar, a relajarnos y a conectar con nuestro ser esencial. Los gatos también son grandes maestros de la paciencia. No se apresuran, no actúan de forma impulsiva. Observan, esperan el momento adecuado para actuar y lo hacen con una precisión que parece calculada. Este comportamiento nos enseña que la vida no es una carrera, que cada cosa tiene su tiempo y que no necesitamos apresurarnos. Al observar a un gato, recordamos la importancia de la paciencia y aprendemos que el verdadero poder está en saber esperar, en actuar con sabiduría y en permitir que las cosas sucedan en el momento justo. En el mundo espiritual, se dice que los gatos son guardianes de puertas dimensionales, que pueden ver y sentir cosas que están más allá de nuestro entendimiento. Algunas personas creen que ellos nos protegen de energías negativas y de entidades que no podemos percibir. Esta creencia, aunque misteriosa, añade un nivel de profundidad a nuestra relación con ellos. Nos hace sentir protegidos, acompañados por un ser que no solo está aquí físicamente, sino que también cuida de nosotros en el plano espiritual. Cuando compartimos nuestra vida con un gato, nos damos cuenta de que ellos no necesitan palabras para comunicarse. Su lenguaje es sutil, expresado en miradas, en movimientos y en gestos casi imperceptibles. Esta comunicación silenciosa nos invita a conectar de una forma más profunda, a escuchar con el corazón y a entender que a veces, el silencio dice más que mil palabras. Los gatos nos enseñan a confiar en nuestras intuiciones, a prestar atención a las señales no verbales y a encontrar significado en los pequeños detalles. La manera en que un gato se cuida a sí mismo nos inspira a valorarnos y a cuidar de nuestra propia salud y bienestar. Ellos dedican tiempo a su higiene, a descansar, a estirarse y a disfrutar de los placeres simples de la vida. Nos enseñan que el autocuidado no es egoísmo, sino una forma de amor propio que nos permite estar en nuestro mejor estado para los demás. Aprendemos de ellos que la clave para una vida equilibrada está en encontrar un espacio para cuidar de nosotros mismos. Además, los gatos tienen una habilidad única para detectar cambios en nuestro estado de ánimo. Ellos sienten cuando estamos tristes, cuando estamos cansados o cuando necesitamos compañía. Se acercan en el momento justo y con su presencia nos ofrecen consuelo y apoyo. Este instinto protector nos hace sentir que no estamos solos, que hay alguien a nuestro lado que nos entiende y que está dispuesto a darnos su amor incondicional, sin esperar nada a cambio. La historia de los gatos está llena de simbolismo y misterio. Desde las antiguas civilizaciones han sido venerados como criaturas sagradas, asociados con la sabiduría, el misterio y la protección. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los gatos eran considerados seres divinos, capaces de proteger a las personas de energías negativas y de ofrecer una conexión con lo divino. Esta percepción ha perdurado a lo largo de los siglos, y hoy en día, muchas personas todavía creen que los gatos poseen una sabiduría especial, un conocimiento profundo de los secretos de la existencia. A través de sus silenciosas vigilias y de su mirada penetrante, los gatos parecen custodiar los misterios del universo. Son seres independientes y, al mismo tiempo, profundamente conectados con sus dueños. Nos enseñan la importancia de la independencia, de mantener nuestro propio espacio y de encontrar equilibrio entre la cercanía y la distancia. Este equilibrio es esencial para vivir en armonía, y los gatos nos muestran que es posible amar sin dejar de ser nosotros mismos. La relación entre humanos y gatos también nos enseña sobre el respeto. A diferencia de otros animales de compañía, los gatos no se someten completamente. Ellos tienen su propio ritmo, su propio mundo interior, y exigen que respetemos sus tiempos y su espacio. Este comportamiento nos recuerda que cada ser tiene su propio camino, su propio propósito, y que no debemos intentar controlar o cambiar a los demás. Aprendemos de los gatos a respetar las diferencias y a valorar la libertad de ser únicos. Además, los gatos son símbolos de regeneración y transformación. Su capacidad para adaptarse, para sobrevivir en diferentes entornos y para siempre caer de pie nos muestra que, a pesar de las dificultades, siempre podemos encontrar una forma de avanzar. Su resiliencia nos inspira a enfrentar los cambios con valentía, a confiar en nuestra habilidad para adaptarnos y a ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Nos enseñan que la vida es una serie de ciclos, y que siempre podemos renacer y reinventarnos, en momentos de quietud, cuando nos sentamos en silencio junto a un gato, sentimos una paz profunda que parece venir de otro mundo. Es como si en su calma, en su quietud, ellos nos conectaran con una dimensión de paz que trasciende el ruido de la vida cotidiana. Esta sensación nos recuerda la importancia de crear espacios de calma en nuestras vidas, de detenernos y simplemente estar presentes. Los gatos nos invitan a dejar de lado nuestras preocupaciones y a conectar con el momento presente, a encontrar paz en la sencillez. Otra lección que los gatos nos ofrecen es la de vivir con propósito. Aunque parecen despreocupados y tranquilos, cada uno de sus movimientos tiene intención y precisión. Son cazadores, guardianes, exploradores, y cada actividad que realizan es un reflejo de su naturaleza auténtica. Este comportamiento nos anima a buscar nuestro propio propósito, a vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza y a realizar cada acción con intención. Nos inspiran a descubrir quienes somos y a actuar en alineación con esa verdad. Cuando observamos a un gato, también nos damos cuenta de que su vida está llena de gratitud. Ellos aprecian las pequeñas cosas, un rayo de sol, una caricia, un rincón cómodo. Nos enseñan a encontrar felicidad en los pequeños momentos y a ser agradecidos por las bendiciones diarias que a menudo damos por sentado. Su presencia en nuestras vidas es un recordatorio constante de que la verdadera felicidad no viene de las grandes conquistas, sino de las pequeñas alegrías de cada día. El erronroneo de un gato, tan suave y constante, es una especie de mantra sanador que nos invita a relajarnos y a entrar en un estado de paz. En esos momentos, sentimos como nuestras preocupaciones se desvanecen y la calma invade nuestro ser. Este sonido, que proviene de lo más profundo del gato, tiene el poder de sanar nuestras heridas emocionales y de recordarnos que la paz es algo que podemos encontrar en el interior, independientemente de las circunstancias externas. Los gatos también son maestros en el arte del desapego. A pesar del vínculo profundo que desarrollan con nosotros, no tienen miedo de irse cuando sienten que su misión ha terminado. El vínculo entre humanos y gatos no es un accidente. Es una conexión que trasciende el tiempo y el espacio, y que tiene raíces en lo espiritual. Nos enseñan a encontrar equilibrio, a vivir en el presente, y a buscar la paz en medio del caos. Son seres silenciosos pero profundamente sabios, y su presencia en nuestra vida es un regalo que debemos aprender a valorar. Cada encuentro con un gato es una invitación a descubrir una parte de nosotros mismos que estaba dormida, a despertar a la espiritualidad que llevamos dentro. El lazo que compartimos con los gatos parece tener un propósito más grande, un destino que sobrepasa lo cotidiano y alcanza la esfera de lo trascendental. Cada día, sin que nos demos cuenta, ellos nos enseñan a ver la vida con otros ojos. Su comportamiento, lleno de misterio, nos invita a mirar más allá de las apariencias y a entender que la realidad va mucho más allá de lo que percibimos con los sentidos. Nos hacen recordar que la vida es un viaje de autoconocimiento, en el cual ellos son guías silenciosos que caminan a nuestro lado. A lo largo de la historia, los gatos han sido venerados, temidos y hasta considerados mensajeros de otros mundos. Su imagen ha inspirado mitos y leyendas en diversas culturas, desde los templos egipcios hasta las aldeas de la antigua Asia. Incluso hoy en día, hay quienes creen que los gatos tienen la capacidad de ver más allá del velo de la realidad, conectándose con planos superiores. Esta percepción nos lleva a cuestionarnos, ¿podrían los gatos ser los protectores de nuestra alma, guardianes de nuestras energías más profundas? Los gatos tienen un talento natural para conectar con nuestra intuición. Su presencia nos permite sintonizarnos con esa voz interna que muchas veces ignoramos. En momentos de duda, su serenidad nos guía, y sin decir una palabra nos transmiten una paz que sólo ellos pueden brindar. Al sentarnos a su lado, nos encontramos en un espacio seguro, donde nuestras inquietudes se disipan y nuestros pensamientos encuentran claridad. Aprendemos a confiar en nuestras emociones y a escuchar aquello que nuestro corazón nos intenta decir. La independencia que caracteriza a los gatos es una lección poderosa sobre la libertad personal. No buscan complacer a nadie ni adaptarse a lo que los rodea, simplemente son ellos mismos. Este es un recordatorio de la importancia de mantener nuestra autenticidad y de no depender de la aprobación externa. Su ejemplo nos anima a vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones y a ser fieles a nuestro ser interior, dejando atrás el miedo a la crítica y al rechazo. No es raro que los gatos aparezcan en nuestras vidas en momentos de gran transformación. Muchos relatos coinciden en que ellos llegan cuando más los necesitamos, como si fueran guiados por una fuerza invisible que los lleva a cumplir su misión. Tal vez, estos encuentros no son mera casualidad, sino señales de que estamos listos para un cambio profundo en nuestra vida. La llegada de un gato puede ser el preludio de una etapa de crecimiento personal y de conexión con lo espiritual. El ronroneo de un gato, tan suave y constante, es una especie de mantra sanador que nos invita a relajarnos y a entrar en un estado de paz. En esos momentos, sentimos como nuestras preocupaciones se desvanecen y la calma invade nuestro ser. Este sonido, que proviene de lo más profundo del gato, tiene el poder de sanar nuestras heridas emocionales y de recordarnos que la paz es algo que podemos encontrar en el interior, independientemente de las circunstancias externas. Los gatos también son maestros en el arte del desapego. A pesar del vínculo profundo que desarrollan con nosotros, no tienen miedo de irse cuando sienten que su misión ha terminado. Su partida, aunque dolorosa, es una lección sobre el ciclo natural de la vida. Nos enseñan a aceptar los finales y a encontrar la paz en el hecho de que nada es eterno. Esta lección nos ayuda a ver la vida como un constante fluir y a aceptar que cada encuentro, cada despedida, tiene un propósito. Además de su conexión espiritual, los gatos tienen una relación especial con la naturaleza. Son cazadores silenciosos que se mueven con gracia y agilidad, en armonía con el entorno. Observándolos, aprendemos a respetar el equilibrio de la vida y a reconocer nuestra propia conexión con la Tierra. Nos inspiran a vivir en sintonía con el mundo natural, a apreciar los detalles y a valorar el silencio, que es una forma de comunicación poderosa. En momentos de incertidumbre, los gatos se convierten en anclas que nos sostienen en el presente. Nos recuerdan que, a pesar de las tormentas emocionales, siempre podemos encontrar un lugar de paz en nuestro interior. Su mirada tranquila, su postura relajada, nos invitan a detenernos, a respirar y a recordar que todo es pasajero. Ellos son como faros en medio de la oscuridad, guiándonos hacia la calma y la claridad cuando todo parece estar en caos. Al conectar con un gato, también conectamos con nuestra propia sensibilidad. Nos enseñan a abrirnos a las emociones y a explorar esos rincones de nuestra mente que solemos evitar. Nos impulsan a ser honestos con nosotros mismos y a enfrentar nuestras propias sombras, recordándonos que la verdadera sanación viene de aceptar quienes somos en lo más profundo. En su compañía, aprendemos a amarnos y a abrazar tanto nuestras luces como nuestras sombras. Para quienes creen en las energías sutiles, los gatos actúan como guardianes y protectores. Su presencia crea un escudo energético que nos protege de influencias negativas y de energías que pueden afectar nuestro bienestar. Al vivir con un gato, sentimos que nuestro hogar se convierte en un santuario, un espacio seguro donde podemos ser nosotros mismos sin miedo. Esta protección, aunque invisible, es una muestra más de la conexión especial que compartimos con ellos. La presencia de un gato en nuestra vida es como un susurro del universo, una señal de que estamos siendo llamados a despertar nuestra conciencia. Ellos llegan de forma silenciosa, sin grandes anuncios, pero su influencia es profunda y transformadora. Nos muestran que la vida está llena de señales y de momentos sagrados, de pausas en las que encontramos nuestro verdadero ser. Nos ayudan a recordar que hay una fuerza superior que guía nuestros pasos, y que cada experiencia, por pequeña que parezca, tiene un propósito en nuestro camino. Los gatos tienen una habilidad única para percibir lo que sucede a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Son observadores silenciosos, atentos a cada detalle, y sus ojos parecen ver más allá de la realidad visible. Este donde percepción nos enseña a ser más conscientes de nuestro entorno y de nuestras propias emociones. Nos invitan a mirar con más profundidad, a observar nuestro interior y a darnos cuenta de las energías que emitimos y recibimos. En su presencia, aprendemos a ser más sensibles y atentos a lo que nos rodea. La relación entre humanos y gatos es un lazo que trasciende las palabras. Es una conexión que se siente en el alma, una comunicación silenciosa que se da en el nivel del corazón. Aunque no comprendamos todos los misterios de esta relación, sentimos que hay algo sagrado en su compañía, una especie de pacto silencioso que nos une en un nivel espiritual. Ellos parecen conocer nuestros pensamientos, nuestras alegrías y nuestras tristezas, y nos ofrecen su apoyo sin juzgarnos, sin esperar nada a cambio. Para algunos, los gatos son una especie de oráculo, un reflejo de lo que llevamos en el alma. Cuando estamos en paz, ellos se acercan y nos transmiten su calma.